Hola guapísimas, ¿qué tal? Bienvenidas a una nueva rutina cardio, hoy vamos a trabajar una conografía de aeróbic Van a ser pasos muy sencillos y lo importante, os lo voy a ir explicando poquito a poco para que lo veáis cogiendo Luego lo miremos todo y a meterle caña para quemar muchas calorías Divertidos, vamos allá Marchamos con tu derecha Ahí, empieza con energía, con manos aquí Vale, mueve hombros Circulitos atrás Y adelante Movilizamos un poquito, brazos y piernas Circulitos atrás No pares la marcha Y adelante Sigue, sigue Vale, dos marchas adelante Uno, dos y atrás Aquí, uno, dos Facilito, acompaña con brazos Una más Vale, dos Uno Una más Y te vas a quedar aquí Cuatro Abre y cierro Abre y cierro Abre y cierro Vale, marcha adelante Uno Dos Tres Cuatro Abre y cierro Cuatro Tres Dos Muy bien Muy bien Una vez más Uno Dos Tres Cuatro Y mirad rodilla Cámbialo 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 Muy bien Marcha adelante Marcha atrás Facilito Facilito Cuatro rodillas Cuatro rodillas Muy bien Quédate a este lado Y tres Tres rodillas Cambia Presa Cambia Muy bien La última Principio Uno Dos Tres Cuatro Cuatro rodillas Cuatro Tres Dos Quédate Tres Muy bien Cambio Vale, vamos a repetirlo una vez más Y vamos a añadirle brazos Mira, adelante Atrás Alante Y atrás Mira esa rodilla Brazos de bailarina Sube Sube Cuatro Uno Tres Dos Venga, haz estilo Y marcha Venga, tenemos el primer bloque Cuatro Tres Dos Alante Atrás Alante Atrás Cuatro rodillas Arriba 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 Tres con cada Sube Cámbialo Genial Uno Dos Tres Uno Dos Mira Más Vos Cha 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 Cuatro más Cha 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 Quédate Más Vos Aquí Aquí Simple Mamos Alante Cuatro Tres Dos Marcha Incierto Aquí Con tu derecha Vale, vamos a hacer el Mambo Cha 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 Y los Mamos Simple Cuatro Tres Dos Mambo Derecha Cha Izquierda Derecha Y seis Mamos Simple Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y marcho El sexto Mambo Va atrás Venga Cuatro Marchas Cuatro Tres Sonríe Muy bien Mambo Cha Cha Uno Cha 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 Dos Cha 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 Tres Cha 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 Cuatro Y uno Dos Tres Cuatro Cinco Principio Atrás Lo tienes Cuatro rodillas Ey Ey Quédate tres A un lado Venga 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 Esos bracitos Sigue Fenomenal La última Mambo Cha Mira Sube brazos Los brazos También Mambo Simple Tres Marcho ¿Te has quedado con los brazos? Mira Subo Cha 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 Subo Cha 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 Subo Cha 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 Subo Cha 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 Marcha Todos juntos Cuatro Tres Dos Alante Atrás Alante Atrás Rodillas Uno Dos Tres Cuatro Quedas Cámbialo Venga Con energía La última De rodillas Mambo Alante Subo 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 Más posible Mira Vamos con una V V derecha V derecha Derecha Cambio de pierna Izquierda Salgo con izquierda Y marcha Quedó Con tu derecha Tres Dos V V Venga Un poquito De impacto Cambio de pierna Muy bien Mira los brazos De esta V Cojo Cojo Muy bien Cámbialo Tres Dos Cuatro Y cuatro Últimas Tres Dos Uno más Cuatro Tres Venga que empezamos Desde el principio Vámonos Vámonos Atrás Adelante Cuatro rodillas Saltadas Tres Dos Está genial Vamos con tres Cámbialo Perfecto Ahora que vamos Mambo Chacha Brazos Arriba Mangos Cortitos Adelante Adelante Venga Adelante Y atrás Sube Muy bien Esa sonrisita Adelante Tres Dos Muy bien Tírate Y abre Tírate Abro Sigue Ahí Con esa actitud Esa sonrisa Esas ganas Cuatro Tres Dos Mira Sálzalo un poquito Mira Cámbala Cuatro más Los brazos No paran Acompañando el movimiento No lo saltes Cuatro 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 Sáltalo Ahí Seguí librio Cuatro más Genial Y sáltalo Cuatro Tres Dos Quédate marchando Coge aire Vamos a juntarlo todo Tres Dos Adelante Empuja Cuatro rodillas Arriba Muy bien Quédate Venga con estilo Muy bien Venga Acabamos con los Mambos Cha-cha Y estilo Arriba También Mambos simple Dos Tres Cuatro Cinco Atrás Subes Baja Baja Genial Menomenal Abre un ladito Y queda Y ahora qué Sáltalo 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 Principio Coge aire Rodilla Súbelo 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 Tres Tres Muy bien Lo estás haciendo genial Sigue Sigue Arriba Existilo Existilo Mambo Cha-cha Tres Dos más Mambo Simple Vamos Vamos Baja Un poquito más Adelante V Ahí Ahí Actitud Energía Venga Que casi Lo tenemos Ya Abro Quedo Quedo Y sáltalo Un poquito Pa Pa Ahí Ahí Queda talón Lucio Aprovecha Para coger aire Mira Uno Dos Tres Y Uno Dos Tres Cuatro 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 Tres Dos Cambio Uno Dos Tres Cuatro Y Uno Dos Tres Cuatro Cambio Mira Mira lo que hacemos Cambio 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 Esto está Lo unrucio Alante y detrás Sigue 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 Facilito Sigue No pares los brazos Lo mismo Atrás 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 Cambio Izquierda Atrás Derecha Atrás Cuatro Delante Y cuatro Atrás Cambio No pares No pares Dos más Y cambia Cuatro atrás Muy bien Estupendo Cuatro Tres Dos Dos y dos Uno más Y dos atrás Se nota Se nota Marchamos Ahí con fuerza Dándole bien al suelo Genial Principio Tres Dos Adelante Venga Que estamos todas juntas Cuatro rodillitas arriba Fenomenal Tres a cada lado Uno Dos Tres Cambio Uno Dos Tres Cambio Venga con la música Cuatro Tres Dos Más por arriba Vuelve Uy Se estiró Se culito Más por simple Dos Tres Cuatro Adelante Y atrás V Tres Cambio De lado La V Muy bien Acuérdate Abrimos Y abro Y abro Y abro Y ahora la que quiera Que lo salte Para Pam Muy bien Eso está en un lujo Cambia Y quédate Y quédate aquí Lado Lado Mira vamos a hacer un cambio Mira Mambo 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 Desplázalo Desplázalo Atrás Y Uno Dos Abro Cierro Abro Cierro Abro Cierro Abro Cierro Uno Dos Atrás Y Uno La última Que no paren los brazos Dos Y Principio Y Ya casi lo tienes Muy bien Abre bien arriba Abre bien arriba Contra más arriba Más calorías Que más Subes Genial Cuatro Tres Dos Cambio Venga Acabamos con ese mambo Cha-cha Con estilo Arriba Arriba Uy Uy Mando simple Dos Tres Cuatro Cinco V Ya lo tienes Cámbialo Muy bien Tres Dos Uno Mira Abro 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 Sáltalo V V V Genial Acuérdate del último Atrás Y queda Uno La última Y Marcha Ya lo tenemos Estos son los pasos Más o menos lo tienes Seguro que sí Vamos a hacer un descanso Beber agua Y luego retomamos con más fuerza Hasta ahora Bueno guapísima Ya nos hemos hidratado Ya estamos preparadas para meterle caña Le he subido un poquito la velocidad de la música Para darle más intensidad Y a sudar Vamos a ello Tu derecha Marcando Esos bracitos que también están Moviéndose todo el rato Trabajando continuamente Cuatro Tres Dos Alante Empuja Muy bien Súbelo Ahí Estilo Genial Van tres Me encanta Me encanta Bailar con la música Al ritmo Que bonito Vamos con esos mambos arriba Acuérdate Ese estilo Y abajo Alante Y atrás Sube Aquí Baja Baja Que se note el trabajo Del cuadriceps Genial Muy bien Abre tu derecha Abre Abre Ahí estamos Exactitud Sáltalo Sáltalo Muy bien Acuérdate De los talones Glúteos Uno Dos Tres Cuatro Atrás Muy bien Abro Abro mambo Atrás El arco iris Venga Arriba Esos circulitos Empieza Perfecto Ya tenemos Una Súbelo Súbelo Es estilo Muy bien Cada vez más arriba Sube Arriba Cuatro Tres Dos Mamos Súbelo 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 Y bájalo ahora Bájalo Marca abajo V V Marca bien Abajo Y cambia Manto izquierda Abro Abro Genial Sáltalo Abre Salto Abre Abro Salón Cambio Ya lo tienes Muy bien Esa rodilla Bien arriba A un ladito Atrás Uno Dos A un ladito Atrás Mira Tírate aquí Tírate aquí En estos saltitos Cuatro más Tres Dos Principio Con energía Súbelo Bien arriba Venga que ya lo tienes Ahora solo tienes que disfrutarlo Dos Cambia Sigue Una más Tres Mango arriba Y mango abajo Aquí V V V Has visto que los brazos no paran Cámbialo Buen trabajo de coordinación De todo el cuerpo Mira Abro Abro Fenomenal Sáltalo 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 Muy bien Voy A un ladito Al otro Dí 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 Ey Dale estilo Quédate aquí Genial Ocho más Ocho Siete Seis Cuatro Tres Dos Mira Yumi Nos preparamos para las dos últimas repeticiones Sube Tres Sigue Sigue No despares No descaigas ahora Que ya lo tienes Y Cuatro Tres Dos Alante Venga que son las dos últimas Ábrelo Arriba Sube 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 Toda la música Genial Sonríe No lo pierdas Más volante Va 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 Mambo Abajo Ahí V V Genial Venga Venga Que vale la pena Vale la pena El esfuerzo Abra un ladito Derecha Ya lo tienes Sáltalo Sáltalo Salón glúteo Tres Cámbialo 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 Atrás Cámbialo Cámbialo Tía de lejos más Cámbialo Cámbialo Dice Y Bajo Con el Tilo Con brazo Ey Ey Venga Venga Que es la última Y lo tenemos Pa Alante Súbelo Triple rodilla Venga Brazos arriba Esos hombros fuertes Que trabajar Cambio Mambo Cha 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 Alante Venga Con energía Chicas V Alante Genial Cámbialo Cámbialo Abajo Bien Abajo Ábrelo Muy bien Y ahora Que toca Que toca Saltadito Esa Gatela Wey Talón Glúteo Es la última Poligana Atrás De esos Talones Adelante Atrás Ábrelo Uno Dos Que ya lo tienes Que ya estás Arriba No bajes de golpe Sigue 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 Mueve Brazitos Baja Marcha Ya lo tenemos Muy buen trabajo Esta rutina es perfecta para todo el mundo Más intensidad Saltamos más Menos intensidad Menos impacto Pero es perfecta para quemar esas calorías Y mantenernos en forma Bueno guapísimas Pues ya tenemos la coreografía Espero que os haya gustado Si es así Ponedle al like Suscribiros al canal Para seguir recibiendo nuevas rutinas Y acordaros de ponerle a la campanita Nos vemos próximamente Un besazo Mua Mua Mua